Nuestra tierra siempre ha sabido dar sabores riquísimos en nuestra comida, como en este restaurante donde me encuentro en el día de hoy aquí en la ciudad de Miami, en el Mili Restaurante, la mejor comida dominicana. Y como dominicanos al fin estoy con un sabor latino, un sabor dominicano que ha sabido nadar en aguas extranjeras. Ella es Wendy Regalado. Regálame un beso, Wendy. Mi amor, un abrazo, un beso, todo. Feliz de estar aquí en Happy Team. Ana, y tengo entendido que uno de tus mentores fue Josema Rodríguez, otro dominicano que hace días estuvo por aquí, por la ciudad de Miami, y fue nominado como mejor actor de teatro, como actor de teatro. ¿Qué sentiste tú cuando viste a tu mentor ahí? Bueno, mira, yo te puedo decir que Josema fue una de las primeras personas que me abrió las puertas, vamos a decir, en cuanto al teatro. Josema Rodríguez fue mi guía al principio de todo, cuando estaba terminando mi carrera de comunicación y dije, bueno, continúo ahora con mi segunda carrera. Y participé con él en el teatro y todo y luego ya me vine para acá y me da mucho orgullo porque Josema ha estado luchando cada día como muchos de nosotros. Se lo merece, hace un trabajo excelente, tiene un corazón precioso, es muy humano y el trabajo de él es muy, muy profesional. Un poco de tu experiencia, ¿qué es lo que más recuerdas de República Dominicana? Mira, yo recuerdo muchas cosas de mi país y yo me encantaría ir más seguido, la verdad, porque tengo a mi familia, a mis amigos y bueno, mi tierra me encanta cuando llego, mi calor, mi comida, todo. Y recuerdo, sí, mis primeros pasos, cuando estaba todavía yo en la universidad, terminando mi carrera, comenzando a actuar, comenzando a hacer todas esas cositas, ¿no? Los pininos, como dicen. Ahora continúo con la tercera temporada de la serie Grash y Nickelodeon, que vamos a estrenar el 4 de marzo por Nickelodeon. O sea, que lo van a estar viendo por el sistema de cable y luego por Canal Abierto en República Dominicana, que es un excitazo. Eso te iba a preguntar, tú dijiste algo de pensar en grande, ¿crees tú que ese pensamiento en grande que tú has tenido es el que ha llevado a que tu personaje en Grash haya tenido tanta acogida? Que estés en las tres temporadas, porque hay actores que han estado en la primera, otros han estado en la segunda, otros ya no están en la tercera. Y sin embargo, tú has estado en las tres temporadas. O sea, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar en esta serie? Y si ese pensamiento en grande te ha llevado a demostrar un personaje con carácter y hacerlo bien. Sí, definitivamente, desde el principio. El personaje de Lucía es un personaje muy bonito, es un personaje amistoso, es amiga de las chismorrosas, que son las chismositas, ¿sabes? Que le gusta ver qué está pasando en la escuela y hablar como de muchas cosas. ¿Cómo es tu relación con cada uno de los personajes? También sabemos que ahí trabaja una dominicana, Charlene Taulé. ¿Cómo es tu relación con cada uno de ellos y qué tan cierto tiene esto que dijo William? Mira, yo te cuento, a veces en el medio artístico, en la grabación de una novela, en el teatro, o en la televisión, o en el cine, puede haber roces. Pero eso no significa que en realidad todo el mundo no se quiera o se pelee todo el tiempo, sino que son momentos estresantes que hay que saber llevar. Yo me llevo muy bien con todos mis compañeros, gracias a Dios. Es que el elenco de Gracie es como una familia. Nosotros nos vemos, salimos, compartimos, vamos a los cumpleaños, cenamos, nos vamos de fiesta, nos vamos, no sé, a la casa de Isabela Castillo. A veces nos juntamos todos en la casa de Gracie o en la casa de alguno y la pasamos de maravilla. Nos encontramos y es como si nunca nos separamos. A Wendy y yo aquí nos damos nuestro banquete. Usted siga disfrutando de su programa Happy Team. Este fue el personaje Happy de la semana, Wendy regalado aquí desde la ciudad de Miami. Bye. Happy de la semana. 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 Gracias.